Buenos días, buenos días. Buenos días, amor. Qué bueno tenerte por aquí. Un fuerte abrazo, María Corina. Gracias, de verdad. Primero que nada, por supuesto, darte mi más sentida palabra de condolencia por la partida de tu papá. Bueno, lamentablemente, son cosas que a veces uno no puede controlar. De verdad que, bueno, un fuerte abrazo, María Corina, porque sé lo que significa eso para cualquier persona. Gracias, Sergio. Y gracias a todos los que nos han escrito cosas tan lindas sobre mi papá. Mi papá fue un hombre que todo lo que quien lo conocía lo adoraba. Mi papá fue la persona más bondadosa, generosa, inteligente. Mi papá fue un proveedor, Sergio. Y te juro que estoy aquí tratando de ver cómo es que uno puede vivir sin él, con este vacío. Pero gracias a todos aquellos que nos han dicho cosas muy bonitas de mi papá. A tu padre no tuve la oportunidad de conocerlo. A tu mamá sí. Compartí en algún momento con ella. Y sé que son, bueno, personas que le han dedicado muchísimo, muchísimo al país. Bueno, razón por la cual, pues, tuvieron una hija como la que tuvieron, ¿no? O sea, más allá del trabajo que ha realizado como crítico, creo que definitivamente formaron una familia muy, muy bonita. Así que, bueno, un fuerte abrazo. Y te digo una cosa, si algo importante nos da en nuestros padres es eso, ¿no? Su ejemplo, su testimonio. Y en el caso de mi papá, o sea, es un amor profundo por Venezuela y decir, ¿sabes? Todo lo que nosotros somos es gracias a nuestro país y hay que dar, hay que construir toda la vida. Así que, bueno, un legado que hay que seguir, Sergio, y nuestros padres. Eso nos lo han enseñado con su vida y su testimonio. Un legado que hay que construir. Y me llama la atención que apenas comenzamos la conversación, María Corina, la gente conectada, dice, eres la esperanza, María Corina. ¿Te sientes como eso, una esperanza para el país? ¿Cómo no decepcionar a los venezolanos en momentos tan duros como los que estamos viviendo, María Corina? Bueno, en primer lugar te digo que yo sí tengo esperanza. Y es una esperanza robusta, sólida, basada en cómo yo conozco Venezuela. No es, tú sabes, ese optimismo ahí bobo, porque sí, voluntarioso. No, 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 no. Yo conozco nuestro país, y yo creo que Venezuela, de alguna manera, estos años oscuros nos han ido forjando en los aciertos, en las caídas, en las decepciones. O sea, hemos aprendido duro a los golpes, al porrazo limpio. Y yo siento que, de alguna manera, hoy estamos más claros que nunca y más preparados que nunca para la tarea que viene, que no es sencilla. O sea, yo creo que aquí tenemos que tener los pies en la tierra, que nadie se chupa el dedo. Este es un sistema criminal, es una gente que todavía está haciendo muchísimo dinero saqueando el país, y que ha ido además construyendo un complejo sistema, porque esto no es nada más un régimen, ¿sabes? Esto no es una estructura jerárquica, es heterárquica, y eso lo hace mucho más complicado. Pero la otra cara es que también nos hemos ido aprendiendo, y hemos ido resistiendo, y tenemos una cuarta parte de los venezolanos afuera, que lejos de ser una debilidad, porque obviamente nos da una enorme tristeza, y yo, como lo hemos hablado tú y yo antes, yo creo que ha sido una política intencional del régimen hacer que las familias se separen. Pero hoy, teniéndolos a ustedes afuera, nos permiten, ¿sabes? Ser esas dos fuerzas que se encuentran para hacer lo que ahora corresponde. Entonces, yo sí tengo esperanza, y yo me siento profundamente honrada en aquellos venezolanos que me transmiten su confianza para lo que viene, para lo que viene. ¿Y lo que viene qué es, María Corina? Porque lo que está planteado en el escenario político es un proceso electoral de primarias, y que yo veo ahora en la oposición que unos están a favor, otros están en contra, unos dicen que sí, otros que no, recientemente vi incluso que uno de los precandidatos, como Nick Merevans, decidió renunciar a la postulación dentro de las primarias de la oposición, precisamente porque no hay claridad de lo que pudiera ser en ese proceso, de lo que pudiera ocurrir en ese proceso electoral. ¿Pudiera correr la misma suerte María Corina ha marchado? Es decir, de salirse de esa carrera interna. Bueno, fíjate, tú me dices, ¿qué es lo que viene? Y yo digo, bueno, aquí tenemos un evento en el 2024, que es toda esta enorme contienda presidencial, que evidentemente lo que quiere es usarla como un mecanismo para la base de la cara, con la bendición de actores de afuera y que hace para siempre. Y eso es lo que llaman la Agenda 2030, ¿no? Y es que no hay nada que hacer y convencernos de que esto está perdido, porque bueno, hay gente que está cómoda, Sergio, que está cómoda en este status quo, aunque haya un país desintegrándose y maestros protestando en la calle por sueldos de 20 dólares al mes y huyendo por nuestras fronteras y entraría en familias completas, ¿no? Entonces, ese evento del 2024 es sumamente importante y para mí es una gran oportunidad. Y yo no me chupo el dedo y yo no veo eso como una elección. No, no, no. Hay un evento de orden electoral o con estética electoral, pero es mucho más que eso. Entonces, para poder convertir ese evento, no en lo que se ha propuesto el régimen Maduro y sus cómplices, sino todo lo contrario, en el evento de ruptura, en la fuerza y el hito que va a provocar que estos criminales salgan, tenemos que hacer muchas cosas antes, muchísimas cosas antes. Y tenemos solo dos años, que esos dos años puede sonar mucho, pero no es mucho cuando requiere una organización, una articulación y coordinación de fuerzas de este tipo. En ese sentido, para mí la primaria es un evento muy importante que puede catalizar que estos procesos finalmente se concreten. ¿Por qué? Porque una primaria reconecta, porque una primaria le da oxígeno, porque una primaria le da poder a la gente. Tú que estás afuera, yo que estoy aquí juntos el mismo día, podemos decidir qué queremos para nuestro país. Esto es tremendamente poderoso. Ahora, desde luego, Sergio, que hay mucha fuerza, que no quieren que eso ocurra, porque entienden la enorme oportunidad que representaría de cara al 24. ¿Quiénes no quieren? Bueno, el régimen. ¿Quiénes no quieren sus testaferros y corruptos? ¿Quiénes no quieren? Bueno, que los actores políticos, que han tenido la representación nuestra durante mucho tiempo y piensan que en una primaria van a perder. O sea, todos esos actores no quieren. Entonces, la pregunta es, ¿quién impone en la primaria? ¿Estos grupos o, al final, la gente? ¿Es posible que haya el grado de articulación y de fuerza para que nosotros, los ciudadanos todos, nos obliguemos a que las primarias se den? Bueno, en eso es lo que yo ando. En eso es lo que yo estoy montada. Y para eso es que necesitamos a todos. Pero, ¿tú confías, Vale, Corina Machado, confía en este proceso de primarias, como está planteado ahorita? Es que no está claro cómo está planteado ahorita. Tú tienes razón. Y yo no doy a estas alturas de mi vida cheques en blanco a nadie. Yo lo he dicho en el primario. Yo he dicho, miren, señores, ustedes tienen quizás la responsabilidad más grande en estos últimos años. Y el país los está observando. Y si bien fue una comisión designada por la plataforma unitaria de la cual yo no formo parte, debo decir que allí hay gente honorable. Hay algunas personas que quizás están cercanas a algunos actores políticos, cosa que no debió ser así, pero digamos que ahí hay gente honorable. Que yo creo que están haciendo todo lo que está en sus posibilidades para garantizar un proceso que le dé confianza a la gente. No a los partidos, ni siquiera a los candidatos, al ciudadano, al ciudadano. ¿Hasta cuándo le vas a dar tu chance, en todo caso, a ese comité de primaria para que tú decidas finalmente formar parte de este proceso? Esa es una buena pregunta. Y es parte de lo que estamos en este momento discutiendo. Yo espero que en los próximos días ya exista un cronograma de manera que todos los venezolanos sepamos con cuánto tiempo continúe. Y lo más importante, como bien tú dices, cuáles son los términos que permiten que sea un proceso absolutamente impecable, transparente e inclusivo, Sergio. O sea, vengan con el cuento de que los venezolanos que están afuera no van a votar porque a los que se fueron no les importa su país. O porque es muy caro. O porque es muy complicado. Nada de eso es cierto. Es un proceso, digamos, demandante en lo técnico. Sí. Porque muchísimos trabajos. Pero, señores, hay que hacerlo ya. O sea, los días están pasando. Y estamos a tiempo. O sea, aquí no es verdad que no hay tiempo. Entonces, tanto que participen los venezolanos que están afuera como que cada voto se cuente. Mira, Sergio, y esto yo lo pongo así sencillo. Cuando me preguntan por qué yo me niego y judio la participación del CNE. ¿Por qué? Y la respuesta es este es un evento que va a... enfrentar y derrotar al sistema. Entonces, ¿cómo vas a permitir tú que el sistema se apodere del proceso? El régimen va a participar en la primaria. No lo dudes. Yo no me chupo el dedo. Ellos van a tratar de imponer su candidato. Primero, de evitar que ocurra en las primarias. Y después, si no lo logran, tener su candidato. Entonces, es inconcebible pensar que el propio régimen va a contar los votos. La gente no lo va a aceptar. Y tú tampoco lo vas a aceptar. Yo tampoco lo voy a aceptar. Por eso te preguntaba, ¿hay un tiempo límite para tú tomar una decisión definitiva? Yo diría que el tiempo límite es aquel que es necesario para que el proceso sea impecable, técnicamente hablando, este año. Y en estos momentos no está siendo impecable. Bueno, no han tomado las decisiones. No lo sé. Es lo que tú dices. Al igual que tú, imagínate, si todos los venezolanos estamos viviendo esta situación de incertidumbre, bueno, nosotros que tenemos que tomar decisiones muy fuertes en lo que respecta a la organización, a armar los equipos, a incorporar gente, que lo estamos haciendo en todas partes, por cierto. me interesa mucho porque hay gente que está en lugares increíbles en el mundo y me escribe y dice quiero ser parte de este equipo, cómo me conecto, cómo ayudo. Entonces, yo tengo que efectivamente prepararnos, pero yo sí les he dicho y quiero ser muy clara en esto, si estos partidos que han dado estos espectáculos en estos tiempos se empeñan en acabar las primarias, en negar esa posibilidad y quieren imponer a dedo quién es el candidato de los venezolanos de cara al nuevo liderazgo para esta lucha que se preparen porque la gente les va a pasar por encima y nos veremos en el 24, pero nosotros vamos a ir en esto hasta el final. Ahora, Mara Corina, si esto no se, digamos, se aclarifica, ¿tú te lanzarías por fuera de esta plataforma unitaria? Bueno, yo les he dicho muy claro, en unas primarias competitivas, transparentes, yo soy la primera que respeto los resultados, la primera. Ahora, si estos tipos no hacen un proceso competitivo y transparente y te repito lo que te decía Mica, pretenden imponerte, imponer a dedo, llamando consenso lo que es una gran farsa de reparto y conchupancia, por supuesto que los vamos a enfrentar y nos llevaremos por delante no solamente al régimen sino también aquellos que se han hecho parte funcional del propio sistema y la tiranía. Yo quisiera, María Corina, darle chance a la gente que está conectada con nosotros, inclusive hacerte la pregunta, cualquier pregunta que tengan, esto no lo he preparado, sencillamente, pues se me ha ocurrido, lo venía pensando desde ayer, pero antes de darle oportunidad a tres personas quizás que puedan preguntarte directamente, yo te quisiera consultar, en principio, por ejemplo, ¿qué piensas del resto de los candidatos? Ha surgido el nombre, por ejemplo, de Benjamín Rausero, del conde del Guácharo, ¿qué piensas, por ejemplo, de este lanzamiento del conde del Guácharo como también precandidato como tú a unas elecciones presidenciales? Bueno, personalmente yo a él no lo conozco, nunca nos hemos encontrado, pero yo creo que tiene el proceso que ser súper amplio y es perfectamente legítimo que cualquier venezolano que quiera decirle al país, mira, esto es lo que yo soy, esta es mi vida y esto es lo que yo quiero para Venezuela, pueda ponerse y participar y que la gente contraste y la gente diga, oye, María Corina representa esto, estos valores, estas propuestas, esto representa esto, otro, esto otro y al final que cada quien pueda apoyar a aquella persona y a aquel equipo y a aquel proyecto por identificar los valores y la visión que quiere para su país. Si es esto que está ocurriendo ahorita con este tema del comité de las primarias, ¿tú crees que no hay claridad como bien hablábamos? ¿Crees que ya para el 2024 cuando se dé el proceso electoral como tal presidencial, si esperamos en Dios que se dé como tal, ¿crees que va a haber esa transparencia? Tú siempre has sido muy radical en ese sentido, que si no hay transparencia no tiene sentido hacer un proceso electoral en Venezuela. Bueno, dos cosas. Primero, yo sí creo que van a haber primarias este año, no quiero que haya duda con esto. Sí creo que meterle presión y recordarle a la comisión de primarias cuál es su tarea, por eso yo le pido y lo he hecho y lo repito en este momento a todos aquellos venezolanos que están afuera, escríbanle a la comisión de primarias a su correo electrónico, que es comité cnprimariave, primaria en singular, arroba gmail.com, escríbanle, presionen, los que estamos adentro, escribirle, decir, yo quiero contar mi voto, tiene que ser un voto manual, organizado por la gente, o sea, que sea realmente la vocación de una enorme insurgencia de coraje y de entusiasmo cívico, ¿ok? Yo sí creo que eso puede y debe ocurrir este año, Sergio, y estamos a tiempo y yo sé que se están consiguiendo los recursos, o sea que yo no creo que debemos entrar en esa dinámica que nos pone, o en esa lógica que tiene el régimen derrotista, decir, ay, se perdió y tal, aquí ya no hay nada que hacer, no, todo lo contrario, estamos a tiempo y en eso estamos trabajando. Ahora, de cara al 24, ese es un punto modular, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué quieres tú que se actualice el registro total si ya ese es el mismo registro del 24? ¿Para qué insistes que voten los venezolanos afuera si igual no los van a dejar votar en el 24? ¿Para qué quieres cambiar las máquinas y las mismas? El que te dice eso es una persona que ya se entregó, que no está dispuesto a luchar. Digo, no vale, o sea, las elecciones deberían ser así, el régimen, las ha degradado aquí en algo que es todo menos una elección. ¿Cómo tenemos que hacer la primaria? ¿Así o aquí abajo? ¿Cómo tenemos que hacer una primaria impecable para que la gente quiera y entre todos podamos con fuerza trabajar para que el 2024 sea un proceso distinto? No me chupo no me chupo el dedo nuevamente te digo estos tipos han montado todo un proceso para controlar validar fraudulentamente la minoría que son pero nosotros no somos los mismos y de cara al 24 tú puedes estar seguro que gano yo las primarias y al día siguiente inicia el proceso de cambio de los términos de esa contienda no tengas ninguna duda Amigos que están conectados aquí en Instagram estoy en otras plataformas pero los que están en Instagram les voy a dar la oportunidad de que le pregunten algo Mara Colina siempre con respeto por favor no sé si alguien quiere hablar y de inmediato le doy chance a ustedes para que le hagan esas preguntas al levantar la mano ya sé que quieren en todo caso preguntarle algo Mara Colina preguntan por el correo les recuerdo es cnprimariave arroba gmail.com correcto correcto es que estás preguntando acerca de cuál es ese correo bueno parece que la gente se quiere motivar también aprovecho también te aprovecho Sergio este aquellos que quieran unirse a nuestros equipos no te imaginas la cantidad de gente que está llegando de otras organizaciones políticas en donde hay gente buenísima gente honorable pero que quieren cambios reales en la forma de ser política gente que nunca en su vida se metió en la política y que dice este es un momento de transformar al país y yo me arresteo y yo me la juego entonces donde estén en el mundo por favor por nuestras redes sociales o a través de arroba 20 Venezuela contáctenos porque necesitamos mucha gente buena así es bueno aquí hay alguien que quiere preguntar algo vamos a ver si le damos la oportunidad a costa a costa déjame ver cómo hago para conectarte si quieres mándame la invitación amigo a costa j790 no sé porque no te veo aquí pero ya te voy a dar la oportunidad a costa y darte el chance de que preguntes 790 era el nombre ¿no? bueno ya se fue porque no te veo a costa jota a costa jota ya no un segundito María Colina pero igual lo importante María Colina es que de alguna manera pues se puede dar un proceso electoral limpio libre y yo creo que es la manera en que podamos tener un por eso te preguntaba acerca de aquello de la esperanza ¿no? en serio tenemos que ver esto mucho más de una elección o sea estamos en un conflicto donde el régimen está arreciando mira lo que le están haciendo los profesores a los maestros que trabajan al personal de la salud a los trabajadores de Guayana a los periodistas tus colegas por esta investigación sobre los atropellos y los abusos y el saqueo en la minería en la zona de la minería y los intereses directos con Maduro lo que le están haciendo a los militares presos a los militares y presos políticos y civiles presos políticos es decir régimen está arreciando aquí nadie está hablando de que nosotros estamos con pitos y flautas como si esto fuera un sistema democrático no es un conflicto y el régimen está dándole una estética electoral a un evento donde busca terminar de enterrarnos y quedarse para siempre entonces desde esta perspectiva tenemos que asumirlo como una lucha espiritual más que una lucha electoral claro que tiene una dinámica electoral una dimensión pero es mucho más que eso nosotros tenemos tenemos que lograr construir una legión ciudadana que donde cada uno de nosotros tenga claro qué es lo que nos corresponde hacer sabes todo el mundo tiene una tarea pero la tarea empieza hoy Sergio no es en el 24 tenemos que empezar a prepararnos de hoy ellos tienen mucha plata tienen armas tienen aliados tienen control sobre los medios de comunicación ¿qué tenemos nosotros? Felicia disculpa que te interrumpí María Corina ahí tengo a Javier hola no sé ni dónde está no lo conozco ok disculpa que te interrumpí allí María Corina pero bueno para mí buenas noches para mí buenas noches pues yo estoy en Vancouver Canadá imagínate ok buenas noches ocho años ocho años aquí ya tengo me fui en el octubre 24 del 2014 y los años van pasando y la depresión no perdona entonces un mi madre murió esperando por por mis papeles y con el COVID no me dio chance y eso es un testigo que vamos a tener todos los venezolanos cuando estamos en el exilio y entre más tiempo pase se van a hacer realidad porque el tiempo no perdona bueno María Corina mire ajá me gustaría ¿qué pregunta le harías a María Corina? sí bueno mira por lo menos hay ciudadanos como yo que quiere ser presidente de Venezuela y tiene bendiciones que me dio la vida sin querer de hecho yo conocí a María Corina en Montalbán pues yo soy de origen de Montalbán soy Montalbáncero mi nacionalismo viene de Montalbán y la lucha ha sido más de 20 años yo creo que los errores de los adecuos y los copellanos han llegado a este punto ¿qué le preguntarías entonces a María Corina? bueno que por lo menos mi pregunta es a María Corina si me apoyaría a mí como persona natural ciudadano autónomo y con unas bendiciones que son un poco polémicas pero también tengo bendiciones como ser esposo de Charlie Bear de la hija de Charlie Bear que es como una Simón Bolívar aquí en Canadá de los pueblos indígenas estamos hablando de unir a Canadá que es una potencia con Venezuela tú no le pides el apoyo perdón le pides el apoyo a María Corina más no yo también puedo ceder mis ideas una sería de infiltrarse de una vez en el gobierno nacional como controlores administrativos a través de los estudiantes y los adultos mayores le llamaría la igualdad presidencial tanto que hablan ellos de la igualdad estuviéramos hablando que ahorita que están protestando los madrestros meterle un estudiante y un adulto mayor o un jubilado o un maestro en la contraloría en la contraloría administrativa de todo un gobierno nacional llámese gobernaciones alcaldía PDVSA las aduanas y no tienen como negarse ya no hace falta pelear creo yo sino simplemente involucrarse para frenar la corrupción donde cuando la corrupción se frena se acaba el negocio y Gandhi si Gandhi liberó su país cuando hizo un nacionalismo sin confrontar al imperio inglés y los mismos ciudadanos hacían su propia ropa y sus propias cuestiones y hubo un momento que se les acabó el negocio a los ingleses y simplemente se fueron yo creo que se le iba a aplicar en Venezuela pero de diferentes formas María Corina te comenté algo para darles a por lo menos otra gracias gracias Javier un fuerte abrazo amigo gracias adelante María Corina por favor a ver qué le puedes decir yo creo que le está tocando un tema que es medular que es todo el tema de cómo la corrupción ha ido carcomiendo las instituciones y creando unos incentivos perversos porque entonces desde muy chiquitos los chamos te dicen ajá me voy a fajar a estudiar y a trabajar para pasar trabajo comer un cable sea como como profesor como funcionario público como policía como investigador mientras tú ves unas otras personas que involucrándose en actividades totalmente ilícitas entonces andan en camiones todas de la noche a la mañana a veces viven en la opulencia entonces los incentivos son perversos desde que el niño nace por supuesto hasta que hasta que estar trabajando en cualquier ámbito público o privado entonces yo sí siento que que una de las políticas fundamentales que nosotros tenemos que hacer Sergio es la transformación de todo el sistema de justicia y de los incentivos que promuevan el mérito en todas todos los entes y las organizaciones públicas y privadas del país donde tú sepas que tú vas a poder surgir si tú trabajas si tú te esfuerzas si eres responsable si te preparas ya sea en las fuerzas armadas ya sea en el servicio exterior ya sea en una universidad en cualquier parte entonces yo creo que el niño es uno de los grandes de las grandes fuerzas que hacen que una sociedad sea más competitiva más productiva y por lo tanto tú puedes tener más bienestar y mira yo una de las cosas que permanentemente repito y repito y repito es yo quiero un país de gente rica pero ¿por qué? ¿por qué? porque solo si tú eres autónomo vas a poder ejercer tu libertad te explico sin libertad no hay libertad sin libertad no hay dignidad y la dignidad humana es sagrada entonces si se puede convertir un país que está en ruinas y en la miseria en una nación absolutamente próspera donde la gente tenga plata en el bolsillo bien ganada que nadie te la regale y por lo tanto tú no le debes nada a nadie y donde hay orden hay justicia somos iguales ante la ley y tus cosas tus decisiones y tu vida el Estado la protege y no la agrede o sea esto es una transformación total a lo que hemos conocido porque solo hemos tenido socialismo en Venezuela antes de Chávez que era el socialismo vegetariano y llegó el socialismo carnívaro que al final todos terminan en la misma cosa entonces yo sí creo que este país por primera vez Sergio estamos ávidos y preparados para una apertura total para un proyecto de desarrollo liberal donde vamos a traer enormes inversiones y donde ver la oportunidad de emprender de crecer y de reunificar a nuestra familia déjame dar la oportunidad aquí a esta persona que se llama Franklin Daza voy a darle chance a ver si está conectado y te haga una pregunta más no puedo filtrar las intervenciones alguien me comente aquí filtra las intervenciones no la idea justamente es que sea pues lo más libre posible no puedo filtrarlo porque no puedo determinar qué va a decir o qué no lo único que te pido es que sea concreto Franklin por favor adelante gracias 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 mi pregunta hacia María es cómo hacer creer que estas personas que estamos afuera de Venezuela por muchos años y con una oposición bastante degradada yo creo en ti pero cómo cómo convencerlos de que hoy evidentemente nuestro voto tendría que ser contado pero cómo convencer a esta comunidad tan grande que se encuentra a nivel mundial de que sí de que sí podemos marcar cambios y diferencias en estas elecciones tanto primarias como las que se vienen para el 24 disculpa nada más para saber tú estás dónde te veo que estás trabajando en un camión o algo similar ah Houston 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 ok y estás trabajando en Amazon o algo así parece no no yo trabajo para una compañía de aire acondicionado ok vale bueno gracias 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 de corazón muchísimas gracias para no te imaginas lo que significa cuando o sea cuando a mí alguien me dice yo creo en ti mira eso a mí me llega a los tuétanos y es lo que me hace seguir en los momentos de dificultad de tristeza sabes o de cansancio te lo juro mira no te imaginas lo que te lo agradezco lo que lo valoro y lo que yo te contesto es yo creo en ti también y te necesito cómo le vamos a llegar a los venezolanos afuera unos como otros o sea yo no tengo la plata que tienen esta gente para montar campaña para viajes yo no puedo salir de Venezuela pero estás tú imagínate cuántas personas tú le puedes llegar más y más y nos vamos regando la voz y construyendo una red invencible Franklin porque lo primero que tenemos que lograr es la fuerza para obligarlos a hacer las primarias y hacer las primarias como son para que tú voto cuente en Houston en Tenerife en Lima en Miami donde estés para que tú voto cuente y juntos poder elegir un nuevo liderazgo yo sé que estos tipos reciben el régimen y tus cómplices oye son muy efectivos y ahí está la tecnología y la asesoría cubana para desmoralizar y entonces lo que quieren hacernos sentir es que aquí no hay nada que hacer y que aquí estos se quedaron y estos bichos se agarraron el país y la gente se rindió y la gente tiró la toalla y aquí para el 2030 y para después y eso es mentira mentira oye Franklin oye mira yo estoy aquí yo recorro Venezuela yo hablo con venezolanos de todas partes estamos dispuestos a echarle pichón y hacer lo que haya que hacer pero nos necesitamos o sea yo estoy haciendo todo lo que yo puedo pero no puedo sola enfrentar estas otras fuerzas que no quieren que estos procesos se den entonces asumamos esto como un proyecto un proceso común ciudadano donde yo asumo que tengo un trabajo que hacer y una responsabilidad pero yo soy una ciudadana de una legión que vamos a transformar este país y transformar la política para siempre Sergio porque yo sí creo que esto que hemos vivido que es como una guerra que ha devastado el país es una guerra nos va a dar la oportunidad de construir una Venezuela con unos pilares éticos republicanos y liberales tan sólidos que nunca más Venezuela vuelva a vivir una situación de destrucción de tiranía como la que hemos atravesado vamos a darle oportunidad a una última persona agarré a una chica aquí que está conectada espero que ella también porque la que tenía hace rato aquí me gustaría escuchar la voz de una mujer también ahí está bueno yo vi el nombre pasos adelante hola no puedo creer que me seleccionaste de verdad que sí muchísimas gracias estoy estoy en londres maría corina y este yo quiero saber qué podemos hacer porque son tantos años que uno se siente como olvidado como que ya no podemos hacer nada por nuestro país sabes o sea como que lo que quedamos es viendo noticias y de manos atadas porque lo intentamos cuando estábamos por fuera y no fuimos tomados en cuenta tenemos ya todos pasaportes vencidos o sea infinidad de cosas que nos atan entonces mi pregunta es que o sea qué esperanzas que hay para nosotros para los que estamos afuera como para poder decir bueno si este se va a hacer algún conteo internacional se va a tomar en cuenta es súper difícil pero nos sentimos abandonados afuera porque la palabra que ha sido muy repetitiva en ese en esta transmisión que hemos tenido es la palabra esperanza o sea la gente ha perdido como eso un poquito la esperanza quizás nos hemos sentido defraudados por mucho que creíamos que nos representaban y por eso quizás y no queremos volver a perder la esperanza ¿cierto amiga? exacto o sea nos sentimos que abandonados o sea como diciendo vemos y vemos y todo y y nos sentimos como que fuimos olvidados y que tampoco podemos hacer nada desde afuera entonces claro está el otro grupo que dice pero ustedes se fueron porque no se quedaron y todas esas cosas poco lo que tú decías antes gracias amiga gracias por conectarte ¿cómo te llamo? yo me llamo Jean Marie Pasos y este vivo en Londres desde hace siete años y medio y bueno este historias muchas por contar pero siempre pendiente y y lejos pero pero siempre ahí siempre ahí con la esperanza puedes estar en el mejor país del mundo en la mejor ciudad del mundo con el mejor sistema pero siempre vas a tener esa cosita de tu país porque yo creo que es como cuando la gente va a la guerra mi abuelo es inmigrante italiano y siempre me llamaba la atención eso él siempre tuvo la nostalgia por su país entonces yo creo que siempre es una herida que cuesta mucho sanar va a estar siempre ahí pero pa'lante tampoco podemos este dejar de vivir y todas esas cosas pero este siempre está ahí es como una herida de guerra creo yo que gracias Jean Marie déjame la gente para contestarle porfa un minuto mira Jean Marie óyeme una cosa tú has dicho algo que además me ha impactado porque yo lo siento y lo escucho y la gente me lo dice mucho la sensación de abandono o sea un país que se siente desgarrado y abandonado no solamente ustedes que están afuera también aquí y yo creo que este es un momento donde nosotros necesitamos abrazarnos acompañarnos acariciarnos demostrarnos cuánto amor existe hacia Venezuela y unos hacia otros ¿me entiendes? porque esta gente representa un odio horrible y nos han hecho muchísimo daño a todos nos han quitado cosas que son irrecuperables pero como tú dices hay que mirar hacia adelante y yo te pediría cuatro cosas primero hay que combatir toda la campaña del régimen afuera diciendo que Venezuela se arregló que el país está mejor todos sabemos que eso es mentira y eso hay que elevar la voz y ustedes afuera tienen una enorme potencia lo segundo te diría búscate a toda la gente que tú conoces venezolana allá en Londres en toda Inglaterra en el resto de Europa búscatelo contáctelo porque lo que viene es tareas de organización tercero lo que dije antes y Sergio el correo escríbale a la comisión de primaria dice señores yo estoy aquí yo existo me fui hace siete años y medio pero mi corazón está en Venezuela y quiero volver y cuarto si quieres trabajar con nosotros que tenemos un equipo increíble escríbeme porfa escríbeme por mi correo electrónico que lo voy a dar por aquí mariacorina arroba mariacorinamachado.com o por mis redes sociales ok ya Marín rato gracias feliz día y bueno seguimos en contacto todos chao amén gracias ya Marí por conectarte por supuesto por estar pendiente y por permitirme también que hablaras aquí en el programa besos guay wow bueno mariacorina de verdad que te agradezco muchísimo el haberme permitido conversar contigo esperamos que bueno que si realmente se da este proceso electoral sea realmente no sé el camino hacia un futuro mejor para el país y que yo hace rato veía un comentario de alguien y preguntaba algo así serías como una Nayib Bukele en El Salvador lo harías tú en Venezuela algo similar yo soy maricorina y soy venezolana ok porque los venezolanos tenemos nuestras fórmulas propias criollitas y autóctonas y sabemos lo que tenemos que hacer pero vamos a poner orden vamos a lograr tener una moneda una moneda dura porque aquí uno de los grandes mecanismos de saqueo es la inflación y hay que decirlo y eso lo han hecho los gobiernos a lo largo de la historia aquí afuera estos tipos son incapaces de controlarla nosotros sí nosotros vamos a crear un sistema de seguridad donde todos seamos iguales ante la ley Sergio donde se acabe el matraqueo donde los malandros van presos donde haya seguridad personal y jurídica donde hayan muchísimas inversiones donde vamos a ir a un proceso amplísimo de privatización sí sí porque la gente quiere asegurarse que tiene los servicios públicos de calidad mundial y desde luego donde vamos a tener la posibilidad de construir una sociedad formada educada con innovación con cultura es tanto tanto lo que tenemos por delante y que tenemos que hacer que hay que hacerlo ya así que yo sí creo que lo que tenemos por delante son los momentos más importantes de nuestra vida los que exigen mayor entrega no solamente física intelectual sino fundamentalmente espiritual porque esto es una lucha del bien contra el mal y esta lucha la vamos a ganar así es voy a repetir el correo de María Corina que ella misma lo dio mariacolina.mariacolinamachado.com y el correo para dirigirse a las primarias era me recuerda que me se me olvidó de comisión N de nacional primaria en singular VE CN primaria VE arroba gmail.com escríbanle escríbanle y un fuerte abrazo María Corina de verdad que gracias por tu tiempo nuevamente gracias por permitirme conversar contigo y bueno permitirme también darle oportunidad a la gente que está conectada y que bueno también tiene sus dudas y tiene sus interrogantes y tiene y no quiere perder la esperanza yo lo repito porque es que en verdad siento que eso es lo que nos toca hemos perdido tanto la esperanza hemos no sé nos hemos decepcionado tanto María Corina que no quiero no queremos volver a pasar por eso sabes no queremos te entiendo te entiendo tanto Sergio yo lo sé y por eso esta vez tenemos que hacerlo distinto y lo distinto está en los valores de las personas que elijamos para hacer la tarea y liderar el proceso es un tema de confianza sin duda y este programa estuvo chavirísimo me encantó esto de darle chance y escuchar gente eso es de verdad que a mí me hace hace cinco minutos la verdad me dice que de muy mal gusto que quiten a las personas de verdad pero me parece que bueno las quiten lo contrario es maravilla me alimenta el alma también a todos a todos porque al final nuestra función también como comunicadores es permitir que la gente se exprese y también bueno al final uno no es el juez y yo tampoco soy quien determinar digamos lo que dicen o no las personas o tú misma yo no poco determino lo que tú vas a decir yo solamente llevo una entrevista y ya y bueno creo que ha sido una buena oportunidad para que la gente se pueda expresar besos gigantes maripolina por supuesto más allá del trabajo para ver que te admiro que te quiero muchísimo porque nos conocimos hace muchos años un fuerte abrazo muchas gracias Dios los bendiga y nuevamente gracias a todos por sus mensajes y sus oraciones por mi papá y por mi familia los quiero mucho los quiero mucho gracias gracias bye